Acepto que no soy perfecto amor Ni menos lo que tú soñabas ver Tal vez tu corazón me dibujó Como algo que yo nunca pude hacer Y ahora que tú me dices adiós Me duele que nunca pudiste ver Yo quise darte siempre lo mejor A mi manera todo te entregué Tal vez mañana me muera por falta de ti Si de algo vale y si te importa mi dolor Déjame pero esta noche no te vayas Dame la dicha de tenerte entre mis brazos Y despertar junto a tu lado Déjame pero alimenta mi esperanza Al menos dime que si besas otros labios Y el corazón se siente raro Volverás Porque me estás necesitando Porque aún me estás amando Volverás Acepto que no soy perfecto amor Y menos lo que tú soñabas ver Tal vez tu corazón me dibujó Como algo que yo nunca pude hacer Y ahora que tú me dices adiós Me duele que nunca pudiste ver Yo quise darte siempre lo mejor A mi manera todo te entregué Tal vez mañana me muera por falta de ti Si de algo vale y si te importa mi dolor Déjame pero esta noche no te vayas Dame la dicha de tenerte entre mis brazos Y despertar junto a tu lado Déjame pero alimenta mi esperanza Al menos dime que si besas otros labios Y el corazón se siente raro Volverás Porque me estás necesitando Porque aún me estás amando Volverás Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah